Quiero todo pa' mami, mami Por eso la noche me moví Quiero morirme mío, naughty El mundo es mío como Tony Las angustias tan a diari Me consumen las emociones Pero es imposible que pare Porque nací pa' ser historic Quiero todo pa' mami, mami Por eso la noche me moví Quiero morirme mío, naughty El mundo es mío como Tony Las angustias tan a diari Me consumen las emociones Pero es imposible que pare Porque nací pa' ser historic Me tiran al fondo, lo hacen a mi ton Si quieren más, solo dímelo Soy una bestia, soy yo un cabrón Llego en el cuello y el corazón Si me alejé fue por una razón Y es que el mensaje es mala traición La lealtad define quién soy Tengo bien claro pa' dónde voy Yo quiero millones Para que nadie me abandone Cuando la vida esté difícil Quiero que todo me perdone Por no salir viviendo esta crisis Por tomar malas decisiones Por no confiar en mi talento Y desperdiciar días a montones Quiero todo pa' mami, mami Por eso la noche me moví Quiero morirme en mi honor El mundo es mío como Tony Las angustias tan a diari Me consumen las emociones Pero es imposible que pare Porque nací pa' ser historic Quiero todo pa' mami, mami Por eso la noche me moví Quiero morirme en mi honor El mundo es mío como Tony Las angustias tan a diari Me consumen las emociones Pero es imposible que pare Porque nací pa' ser historic Es mint Evening Ya no, yo lo sabí Depend Amper wh определ Depend ¿Qué bien? Lo harían Es Lo harían Lo harían Lo haría Lo haría Lo haría Lo harían Gracias.